¡Buenos días! ¿Qué tal por aquí de nuevo? Bueno, pues empezamos la práctica de hoy Empezamos en postura fácil Ya sabéis, equilibramos bien el peso, una buena base en la postura Equilibramos bien el peso de los dos huesos que apoyan en el suelo Y alargamos bien la espalda Los hombros atrás y abajo Subiendo vértebra a vértebra, hirviendo la espalda Vamos conectando con nuestra respiración Llevando una respiración natural y fluida Y observando cómo sucede la respiración Inhalo y exhalando, bajamos la barbilla hacia nuestro pecho Inhalo, rodando la barbilla al lado derecho Exhalo, centro Inhalo, izquierda Exhalo Inhalo, derecha Exhalo Inhalo, izquierda Paramos ahí al centro Y llevamos la oreja derecha Al hombro derecho Inhalo, izquierda Exhalo Inhalo, izquierda Inhalo, derecha Exhalo Inhalo, izquierda Exhalo Paramos ahí al centro Y vamos haciendo círculos Nos vamos a coger los hombros Levantando bien los brazos y abriendo bien los codos Hacemos círculos Bajando un poquito la barbilla, si queréis, hacia el pecho Inhalo, hacia el pecho Inhalo Inhalo, izquierda la rodilla derecha hacia el pecho. Sujeta con las dos manos. Cambiamos de pierna. Subimos las dos. Subimos. Que el sacro se quede en el suelo, hacia el suelo, que no es que avante. Y agujando las plantas al suelo con las manos cruzadas por detrás de la cabeza. Doblando las rodillas en el aire, estiramos la pierna derecha hacia adelante, doblando a la izquierda y vamos cambiando. Y ya bajamos las plantas. Cogemos el cinturón. Pasándolo por detrás del talón derecho. Para tirar del talón derecho hacia el techo, unos dedos hacia la cara. Mantener bien estiradas la pierna derecha. Con el pie en flex, el pie izquierdo en flex también. Cambiamos estirada la pierna. Subimos las dos. Las piernas estiradas hacia el techo. Y toda la espalda apoyada en el suelo, la parte más baja de la espalda en el suelo. Y ya vamos doblando las piernas. Estirando las piernas. Estirándolas en el suelo. Las piernas juntas, los pies en flex. Cruzamos los pulgares a la altura del pubis. Las lumbares hacia el suelo. Y estiramos los brazos atrás. Y alargo bien desde la cintura, alargo los costados. Llevando las manos atrás. Volviendo. Nos vamos a ir girando al lado derecho. Y nos vamos a ir sentando en postura fácil. con la mano derecha apoyada en el suelo. Y estirando bien el brazo izquierdo. Y alargo. Y estalando vamos hacia la derecha. La narga izquierda hacia el suelo. Que no se levante. Volviendo. Apoyamos la mano izquierda en el suelo. Estiramos bien el brazo derecho. Y al exhalar vamos hacia la izquierda. Mantengo bien estirado el brazo. La narga derecha hacia el suelo. Y ya volviendo. Nos vamos a ir poniendo. Nos vamos a ir poniendo el lato. Apoyadas en las rodillas y las manos. Inhalo. 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 Los brazos bien estirados y los hombros hacia atrás. Lejos de las orejas. Inhalo. 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 In nos paramos ahí al centro y nos vamos poniendo de pie. Para empezar el saludo al sol, los que hagáis el saludo al sol. Ya sabéis, los demás seguimos en Tadasana, realizando bien los pies en el suelo, las piernas bien estiradas, los hombros atrás y abajo, elevando el pecho y los brazos relajados a lo largo del cuerpo sin tensión. Y ya volvemos. Vamos a cruzar todos los dedos de las manos menos los índices, los índices estirados hacia el techo. Inhalo, estiramos bien los brazos arriba y nos subimos para quedarnos en puntillas. Con la mirada de Londris, tienes un punto fijo que nos ayude con el equilibrio. Volvemos. Ya separamos el ancho de cadera para bajar a Uttanasana. Inhalo, estiro bien los brazos arriba y bajamos hacia delante y hacia abajo al exhalar. Estirando las piernas. Tirando del culete hacia el techo con las manos tirando de los codos hacia el suelo. Doblamos las piernas, dejamos caer los brazos, subimos inhalando, vértega, vértega, la cabeza a la última. Y nos vamos a venir al final de la estrella. Vamos a girar un poquito el pie izquierdo en diagonal. Llevamos un paso grande con el pie derecho hacia delante. El ombligo hacia la pierna derecha, elevando el pecho, los hombros atrás, inhalo y bajamos exhalando. Manteniendo muy firmes, bien estiradas las piernas. Empujando bien con el talón de atrás. Doblamos un poquito la pierna y en un paso grande volvemos atrás. Y cambiamos, giramos el pie derecho y adelantamos el pie izquierdo. Y giramos el ombligo hacia la pierna izquierda. Inhalo y bajamos exhalando. Manteniendo fuertes las piernas. Doblamos un poquito y en un paso grande volvemos atrás. Y ya en el centro de nuevo. Vamos a hacer equilibrio hoy. Vamos a ver qué tal está el equilibrio. Ya sabéis que va por días. Sobre el pie derecho primero. Enraizando bien la planta del pie derecho en el suelo. Muy firme esa pierna derecha. El talón en el tobillo depende como veáis. Con esto ya podéis practicar el equilibrio. Dependiendo de cómo veáis el equilibrio. Y vamos a subir o lo dejamos en el talón o lo dejamos aquí cruzado del pie. Y si no, subimos el pie aquí a la rodilla o no. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Manos al centro del pecho. Manteniendo muy firme esa pierna derecha. Subimos los brazos estirados hacia el pecho. Y volvemos. Soltando un poquito esa pierna derecha. Cambiamos sobre el pie izquierdo ahora. Donde hayamos elegido antes. Aquí, aquí o aquí arriba. En la rodilla no. Manos al centro del pecho. Inhalo, estiro bien los brazos arriba. La mirada en un punto fijo, en un disti, que nos ayude con el equilibrio. Muy firme, observando nuestro lado derecho, nuestro lado izquierdo. Volvemos. Soltamos un poquito esa pierna derecha. Y ya nos vamos a ir bajando al suelo. Apoyados en las rodillas y en las manos. Vamos a imaginar un pincel que baja desde el ombligo hacia el suelo. Y desde ahí vamos a ir dibujando una espiral en el suelo. Enhalando en el medio círculo que voy atrás. Y exhalando en el medio círculo que voy hacia delante. Enhalando en el otro lado. Enhalando en el otro lado. Enhalando en el otro lado. Nos paramos ahí en el centro. Y vamos a ir caminando ahora con las dos manos hacia el lado derecho. Lo voy a hacer yo hacia la izquierda. Apoyamos el antebrazo derecho en el suelo. La frente encima del antebrazo. Y estiramos el brazo por delante de la cabeza. Tirando del culete hacia atrás. Estirando bien el costado izquierdo. Apoyamos la mano y volvemos. Y cambiamos. Hacemos ahora el otro lado. Caminamos hacia el lado izquierdo. El antebrazo izquierdo en el suelo. La frente encima. Y estiramos el brazo derecho. Llevando el peso del cuerpo atrás. Volvemos al centro. Y vamos aquí desde en la postura que estamos. Como el gato. Adelantamos un poquito las manos. Abriendo bien la palma de las manos. Nos apoyamos en los dedos de los pies para subir a Adho Mukha. El perro cara abajo. Las caderas arriba y atrás. Y empujamos el suelo con las palmas. Tirando bien de las caderas arriba y atrás. Mirando la pared de atrás. Y alargando bien la espalda. Bajamos unos instantes al embrión. Sentadas en los talones. La frente en el suelo. Los brazos atrás. Vamos a subirlo. Vértega a vértega. La cabeza al último. Y vamos a subir de nuevo ahora Adho Mukha. Adelantando las manos. Apoyarse los dedos de los pies. Subimos las caderas arriba y atrás. Y vamos a ir bajando el talón derecho hacia el suelo. Doblando un poquito la pierna izquierda. Bajamos el talón derecho hacia el suelo. Y mantenemos ahí unos instantes. Cambiamos. Doblamos un poquito la pierna derecha. Bajamos el talón izquierdo. De nuevo bajamos el talón derecho doblando la pierna izquierda. Y bajamos el talón izquierdo. Y estiramos la pierna derecha. Bajamos los dos. Si necesitáis bajar bajamos el embrión. Tiro bien de los dos talones hacia el suelo. La cabeza suelta. Y bajamos al embrión. Sentadas en los talones. La gente en el suelo. Los brazos atrás. Dejando que los hombros caigan relajados hacia el suelo. Y ya vamos llevando la barbilla hacia nuestro pecho. Subiendo vértegra a vértegra. Y ya vamos llevando la barbilla hacia nuestro pecho. Nos sentamos en costura fácil con las piernas estiradas. Si tenéis el ladrillo mejor sobre el ladrillo. Con una altura. Si necesitáis pasar el cinturón lo pasamos por detrás de los talones. Estiramos bien los brazos arriba. Y bajamos al exhalar. Respirando por la nariz. Subimos inhalando. Y ya nos vamos a ir tomando boca arriba. Para hacer el puente acercamos los talones hacia el culete con los pies separados en el ancho de caderas. Las palmas en el suelo y la barbilla hacia nuestro pecho. Inhalo. Y exhalando. Subimos las caderas hacia el pecho. Exhalando. Cogemos aire de nuevo arriba y bajamos al exhalar. Inhalo. Caderas arriba al exhalar. Y bajamos exhalando. Inhalo. Presionamos el suelo fuerte con las plantas de los pies y subimos las caderas hacia el techo al exhalar. Tirando bien de las caderas arriba sin necesidad de subir en exceso. Vamos bajando despacito vértebra a vértebra. Hasta que quede bien apoyado el sacro en el suelo. Acercamos las rodillas hacia el pecho, las abrazamos y nos balanceamos. Las rodillas a un lado, la cabeza en el otro sentido. Y ya bajando las plantas, nos vamos preparando en Savasana. Una buena postura en Savasana. Ya sabéis, acomodaros en Savasana. Si queréis poner vuestra musiquita, ponéis, os cubrís un poquito para no perder el calor. Y yo os voy guiando. Me despido hasta el próximo día. Y que disfrutéis de vuestra Savasana. Empezamos. Con las piernas separadas. Los dedos de los pies cayendo hacia los lados. Los brazos ligeramente separados. Los brazos ligeramente separados. Las palmas hacia arriba. La barbilla hacia nuestro pecho. Llevamos la atención a los brazos. Siento los brazos blandos y pesados sobre el suelo. Llego la atención a las piernas. Mis piernas están blandas. Mis piernas están blandas. Relajo mi vientre. Mi espalda. Mi pecho. Relajo la espalda de abajo arriba. Relajo mis hombros. Cuello, llevamos atención a la cara y relajo mi frente, relajo mis ojos, mi boca, entreabro un poquito los labios y dejo caer el peso del cuerpo sobre el suelo y grabando por completo en su asana. Hasta el próximo día, que tengáis buen día. Namasté.